Se empoderaba la sociedad de esto, y por eso los amarillos lograron, tirado a las calles con la gente de educación, que el 4% del Producto Interno Bruto se aplicara al presupuesto de educación. Entonces, muy inteligente en su momento Luis Abinader ha tenido algo importante, la clase media, la clase pensante se ha empoderado de esto, y la tuvo a su favor y la tiene a su favor. Ahora, señor presidente, no deje que esa misma clase media que lo apoyó usted para sacar al PLD del poder, que esa misma clase media vea cómo está pasando ahora con mucho peligro el encarecimiento de los productos de la canasta básica que no la aguanta nadie. Hasta la gente como uno la está sintiendo en el alma, porque cuando uno va y ve los precios en un supermercado y le pasan el diablo, uno dice, perdón, no debo decir eso, uno dice, pero Dios mío, ¿y qué es esto? Con lo que yo compraba antes 10 productos, ahora compro 2, y el huevo que me costaba 5 me cuesta 7, el pan que me costaba 5 me cuesta 10. Oye, entonces, se le hace difícil al pobre subsistir. Entonces, si usted encima de eso, la delincuencia tirada a la calle, acabando, arropando esta sociedad, robando y atracando mañana, tarde y noche, es muy probable entonces, señor presidente, que esa misma clase media que votó en contra del PLD, que lo puso a usted, que marchó en la plaza de la bandera y que luchó, usted la pueda tener en contra. Porque entonces el desempleo, el hambre, el alto costo de la vida, pueden poner a este pueblo en una situación de quitarle a usted favorablemente la simpatía. Si usted logra ahora, y está a tiempo de hacerlo, de reunirse con el comercio y tratar de evitar ese encarecimiento de los materiales de construcción de la canasta básica, que de acuerdo al primero de junio del mes pasado, ¿verdad?, de este mismo año, dice el Banco Central que la canasta para los pobres está entre 23 y 26 mil pesos, y que la de los ricos está en 65 mil. Lo que quiero decir a usted, con un salario de 10 mil pesos mínimo, ¿cómo una gente sobrevive a una canasta de 26 mil pesos? Obviamente las remesas que se han caído en gran parte, pero que por suerte para usted se ha mantenido, ha sido uno de los elementos que lo ha permitido sacar a flote junto con los préstamos. Trate, presidente, de que a usted no le aplique la misma medicina. Si esa clase media que lo puso ahí a usted, y que está feliz por la corrupción, pasa ahorita el tema de la corrupción y comienza a sentir el hambre, se sigue encareciendo la gasolina, se comienzan a escasear los alimentos, o siguen encareciéndose más, sin poder adquisitivo, usted va a tener grandes problemas. Pero si usted logra un aumento de salario general, frenar la alza de los precios de la canasta familiar, y tener esa clase media, poniéndole su tarjeta otra vez, su bono, como usted quiera llamarle ahora, la doble, la Luis, la Quédate Luis, y todas esas cosas, póngala como usted quiera, para que la gente que no tiene empleo, que se le está llevando el diablo, porque nosotros, por si usted no lo sabía durante la pandemia, teníamos de acuerdo a ese mismo Banco Central, 300.000 personas que estaban en la clase, en la clase paupérrima, que no tenían ni siquiera para subsistir, y eso creció entre 500 a 600.000 dominicanos que no tienen ni siquiera para una comida al día. Y usted tener ahí 600.000 personas, y usted le agrega la clase, que aunque nos llamamos media, no podemos subsistir pagando agua, luz, teléfono, y comprando la comida, y se está poniendo eso difícil. Se le puede revoltear. Si usted revierte esa lucha, el 24 le espera y el 28 usted fácil. Por lo menos el 24, porque constitucionalmente no está prohibido. Pero de lo contrario, tiene, señor presidente, que comenzar a mirar al pueblo y jugar el papel que le corresponde a favor de los pobres y los más necesitados, que se está saliendo de control. Pablo, presidente, Luis Abinader, el gas, la comida cara, la delincuencia y la corrupción, tumban en este país a cualquier presidente. Que la misma gente que lo puso, no lo saca del poder. Y ahí terminé. Ese es el tema de hoy. Buenas noches, dígame. Sí, buenas noches. Un momentito. Quédese ahí, hermano, porque tengo una persona que tiene tres minutos y medio esperando aquí. Dígame usted, buenas noches, disculpe, dígame. Buenas noches. Dígame, dama. Buenas, Pitágoras. Sí, dígame. Mire, Pitágoras, si usted ve la potencia de Haitiano, está en esta arriba. Hay usted. Aquí hay Haitiano, pero yo no hubiera visto nunca a usted chiquito, grande, como, ay, Dios mío, pues están todos aquí, Pitágoras, porque nos vamos a joder. Ese es otro tema. Ese es otro tema que el presidente tiene que andarles rápido. Dígame ahora, señor. Y disculpe que le hice esperar. Buenas, dígame. Este es el área este. Te habla Roselio Tejada, este es el área. Dime, Roselio. Eso que tú acabas de decir, yo creo que debiera el presidente verte como si tú fueras un funcionario de época, un doliente de época, parece ser que Abinadez no tiene doliente. Y yo sé que es un buen presidente, pero tiene que hacer eso que usted acaba de decir. enfrentar a la clase media, enfrentar a la clase pobre, porque nosotros a veces lo que se nos hace fácil conseguir la comida, estamos sufriendo eso. Y esas palabras que usted dice, que no se queden en el vacío, que lleguen a lo más profundo que no se queden en el vacío, que no se queden en el vacío, que no se queden en el vacío, y con respecto a Martiano, yo no sé si usted vio un meme o un mensaje que puso un loco ahí, de que que es militar de Estados Unidos. Yo quisiera, yo tengo la valentía para responderle a ese loco viejo que está llamando de que se van a cobrar lo que Prudillo hizo, aquellos tiempos que pasaron ya, que ni uno mismo lo soportó. Pero está hablando de que se van a cobrar cierta deuda que nosotros tenemos con ella. Yo quisiera como saber quién es esa persona, yo solo, yo solo lo enfrento a ese loco viejo. Porque aquí nos vamos a tener que preparar, porque tarde o temprano aquí va a pasar una desgracia tuya. Nosotros somos los que no podemos ni siquiera entrar así, y ellos vienen aquí a hacer lo que ellos le dan la gana. Eso es vital que yo quería decirle al pueblo, para que mantenemos que ya casi casi se está haciendo realidad lo que muchos decimos, aquí se va a pelear Prumatiano. Eso es cuando. Muchas gracias.